Hoy presentamos el Smart Industria 5.0, una iniciativa pionera de emprendimiento y capacitación estratégica alineada con la Estrategia Regional Industria 5.0 y en la que también colaboran la UPCT, COEC, Fundación Isaac Peral y el Colegio y la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de la Región de Murcia. El objetivo de esta iniciativa es capacitar a jóvenes con perfiles técnicos e impulsar la creación de nuevas empresas a través de modelos de negocio 5.0. Desde el primer momento en el que el Ayuntamiento de Cartagena tuvimos conocimiento de este programa, nos dimos cuenta de la importancia de colaborar en esta iniciativa a la vanguardia del emprendimiento. La ADLE es una agencia al servicio de empresas y personas trabajadoras y somos conscientes de que los modelos de crecimiento y desarrollo de la industria 5.0 son la clave para el futuro. Y lo son porque responden a las nuevas necesidades del mercado, se basan en energías renovables, colocan a la persona en el centro del modelo productivo y son resilientes. Es decir, es una obligación de la industria 5.0 adaptarse a situaciones adversas para buscar resultados positivos empleando la tecnología para lograrlo. Smart Industry 5.0 va a contar con la participación de estudiantes, egresados, trabajadores y desempleados de perfil técnico, todos ellos emprendedores de esta nueva industria con una doble finalidad. Por un lado, capacitar a jóvenes con perfiles técnicos y de ingeniería a construir los nuevos recursos 5.0 capaces de apoyar la transformación digital del sector industrial. Y por otro lado, capaces de desarrollar y acelerar modelos de negocio 5.0 basados en los retos propuestos por las empresas del sector industrial de la región de Murcia que participan en el programa como Resol, Soltec y otras adscritas a la Fundación Isaac Peral. Y en concreto este programa, el gran valor añadido es que aparte de que está el INFO, está el CEIC, por supuesto, que es el que lleva el trabajo de todo el programa, está el ayuntamiento, pues está una empresa, hay empresas, hay corporales, hay grandes empresas, en especial Resol, que es el que se ha involucrado al 100%, va a ser además la que nos dote, va a dotar con dos premios de 1.000 euros en dos categorías que luego explicaré al programa. Así que lo primero es que me gustaría agradecer tanto a Frank como a Esther que están aquí de Resol, que empresas tan grandes como Resol participen en este tipo de programas. Es el gran valor añadido para que todos ganemos, porque Resol también gana, mediante este programa va a ser capaz de estar al día, que ya lo está con Technology Lab Resol, pero va a estar al día de todas las nuevas propuestas de Industria 5.0 que van a salir consecuencia de este programa y, por supuesto, ganan los participantes, tanto emprendedores como startups que van a participar del programa, bueno, pues tener la oportunidad de presentar soluciones a los retos que proponga Resol, bueno, pues es garantía de éxito del programa. ¡Gracias!